Nos complace anunciarles que hemos lanzado la segunda y última fase de la consulta pública sobre nuestra propuesta de marco de política ambiental y social. Gracias a todos los que participaron en la primera fase de este proceso de consulta. Escuchamos atentamente y gracias a sus comentarios y sugerencias, incluimos numerosas mejoras a la propuesta de política original. En primer lugar, el marco de política revisado refleja mejor nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, detalla nuestros roles y responsabilidades como socios de la región en la gestión de los riesgos ambientales y sociales de los proyectos que apoyamos. Segundo, incorpora una lista de exclusión que es consistente con nuestros objetivos ambientales y sociales. Tercero, incluye disposiciones más precisas en materia de derechos humanos, trabajo y género, disposiciones más claras para personas con discapacidades, grupos vulnerables, afrodescendientes y pueblos indígenas. Y cuarto, el marco revisado considera los riesgos potenciales para los trabajadores y las comunidades asociados con epidemias y pandemias. Pueden encontrar estas y otras mejoras, como por ejemplo, algunas referencias específicas a acuerdos internacionales, en la propuesta de política revisada y en nuestro informe de la primera fase de consulta, ambos publicados en nuestra página web. Los invitamos a participar en esta, la fase final de nuestro proceso de consulta pública y a compartir sus opiniones con nosotros hasta el miércoles 5 de agosto. Participe, envíenos sus sugerencias y ayúdenos a continuar mejorando las vidas de los ciudadanos y ciudadanas de América Latina y el Caribe.